Hola Ardillitas, bienvenidos a otro video de Diario de una Ardilla Yo soy Ardilla Corín Y el día de hoy les traigo un video muy especial Porque le hice una entrevista a la mismísima Julieta Fierro Guzmán Así es, a la divulgadora científica Me consiguió una entrevista y aunque tuvimos algunos problemas técnicos con el internet Aquí se las dejo Buenos días, el día de hoy estamos con la doctora Julieta Fierro Guzmán Una divulgadora científica referente en México Y les vamos a realizar algunas preguntas acerca de su carrera como divulgadora Y sobre sus gustos literarios también Así que, ¿en cuál de las dos partes quiere que comencemos? Pues la que tú quieras, tú eres la responsable de esta entrevista por fortuna Bueno, primero una pregunta sobre libros ¿Cuáles son los libros que le han marcado a usted? Ay pues yo me acuerdo que el primer libro así que dije que va a haberte lo máximo Fue un libro de Tolstoy que se llama La guerra y la paz Que ahora debe resultar una cursilada de lo peor Pero cuando hace 70 años, bueno tengo 72 años Es que hace 60 años pues eso era Antes de hablar con amor y intrigas Y entonces pues los reyes, bueno los emperadores Era muy bueno, una gran novela La ventaja de esa novela es que estaba escrita para ser por entregas Entonces un capítulo era de amor y otro era de la guerra Y otro era de amor y otro de la guerra Y eran capítulos pequeños Y entonces lo podías leer y te quedabas picada para la que seguía ¿Cuál es su género literario preferido? Pues varía con el tiempo y la época Ahorita estoy leyendo a una escritora norteamericana Que se llama Toni Morrison Esta mujer es negra, bueno es de color Como sea políticamente correcto Y escribe mucho sobre la negritud Y sobre los problemas que han tenido que padecer los negros Por una ridiculeza en la humanidad Que es pensar que los negros son inferiores Y narra historias súper desgarradoras Pero escribe muy bien Escribe interesante, distinto Es una gran autora Y me gusta porque me encanta lo que escribe Me siento muy identificada con muchas situaciones Entiendo el problema de la diversidad de género y de razas Y como hay que, es una ridícula, es que eso exista Pero también me ayuda a seguir a aprenderle el inglés de ahora Porque como sabes los idiomas se modifican muy rápidamente Y el diccionario que yo tenía de hace 40 años Ya no me sirve para leer a Toni Morrison La ventaja es que está en internet y están las nuevas palabras Sí, es una gran ventaja que ya todo lo podemos encontrar muy fácilmente Sí ¿Qué es lo que le impulsó a ser divulgadora? Pues que me empezó a ir bien en eso Yo trabajaba con un investigador muy destacado que se llamaba Manuel Peinbert Y a él lo invitaron a salir en la tele Y me dijo, ve tú Y entonces fui y me fue bien Y entonces me volvieron a invitar Y luego le pidieron que escribiera un libro Y me dijo, escríbelo tú Y yo lo escribí y me fue bien Y me siguieron invitando a escribir libros Y luego lo invitaron a escribir un artículo Y así Y entonces pues por eso fui a la radio, a la tele Escribí artículos, libros Y después ya la parte de museos ya me lancé yo sola Pero ya tenía la experiencia previa ¿Y qué es lo que más disfruta de compartir la ciencia? Lo que más me gusta es dar conferencias de divulgación Y me gusta interactuar con la gente y divertirnos Por ahí se ve mi hula hula que es el que está listo para la conferencia del viernes Y bueno, eso es lo que me gusta Porque puedes ver a la cara a la gente Y sentir si te estás durmiendo o si le gusta O saber a quién le estás hablando Cuando escribes un libro o un artículo en el periódico Pues no sabes quién es tu lector Yo le he preguntado al director del periódico electrónico Donde escribo, que me diga a quién le estoy escribiendo Y me dice, imagina al posible lector Pero me gusta más dar una conferencia Porque puedo ver a la gente directamente Ve como ese intercambio, ¿no? Sus reacciones, cómo está recibiendo lo que usted está compartiendo Claro, y si veo que alguien vos te ha salido Tienes que cambiarle ahorita totalmente He visto que también hace videos para niños ¿Ha tenido algún problema de cómo hacer que esa información sea más entendible? Pues no, lo de los videos me encanta Y como son tan exitosos los que hago con niños Pues eso me impulsa a hacer más Y me gusta cuando los papás me escriben Por ejemplo, el más reciente que hice Que todavía no estoy editado Un niñito me preguntó qué era el aire Y entonces es fantástico Porque me puedo pensar ¿Cómo le explicaré a un niñito qué es? Y después lo grabo Y bueno, ya que sale Y tiene muchas personas que los ven Pienso, pues esto estuvo padre Pero sí, es Lo más difícil es la ansiedad que me da De cómo le voy a explicar a un niño Y empiezo a sufrir Pero poco a poco las ideas van cayendo Y ya que sale Pues me pongo bien contenta A ver si le gusta A este niño el video Espero que sí Es que siento que es una parte súper padre Bueno, voy a hablar un poquito ahora Es que yo estoy en un grupo En la Facultad de Física En un grupo de divulgación Llamado DeLorean Y hasta ahorita Siento que es algo muy padre He ido a pocos eventos Porque acabo de entrar Pero no sé Eso cuando les compartimos experimentos Y así se quedan sorprendidos Y súper impresionados Y siento que es algo muy bonito Como esta reacción que tienen los niños Al entender algo Sí, yo siento que hay una edad Donde hay más que entender Lo que quieren es hacer Cuando son muy chiquitos No quieren que les eches el rollo Sino que ellos quieren hacer el experimento A la demostración Y conforme crecen Ya quieren saber por qué Pero creo que cuando son muy pequeños Lo que les gusta es hacer el experimento No les importa por qué sale O por qué no sale ¿Existe algún personaje científico Que la haya inspirado? Fíjate que no Yo siempre fui mala lectora de niña Así es que nunca tuve esta cultura Que otras personas tienen De leer a alguien En mis tiempos pues no había Todos estos medios electrónicos y visuales Quien realmente fue mi inspiración Fueron mis profesores en la facultad de ciencia Tanto Manuel Peinbert Al que ya me referí Como Eduardo Schmitter Ellos dos fueron mis primeros maestros de astronomía Y ellos son los que Dije no, esto es lo mío para siempre Acabo de cumplir 50 años de antigüedad en la una Ante ayer Uy, qué padre Muchas felicidades Wow, y con toda una trayectoria Muy interesante Ah, qué genial ¿Usted cree que aún siguen existiendo obstáculos para las mujeres en la ciencia? Sí, yo creo que vienen de varios sitios El primero es el cultural Y muy en particular los padres de familia Muchas veces quienes les dicen a sus hijas Que no pueden estudiar eso Que no van a poder O que no es carrera de mujer Son los papás La ciencia, las matemáticas La robótica, la ingeniería La inteligencia artificial Todas estas cuestiones nuevas Los papás son muy reticentes Y por eso cuando me invitan a escuelas Siempre trato de hablar también con los padres de familia Para que me vean y digan Pues a esta señora no le va tan mal en la vida Se ve contenta con lo que hace Y se ve exitosa Así es que Porque mi hija no va a poder ser lo mismo El segundo problema es que muchas chicas Desconocen que pueden dedicarse a estas carreras Y por eso es importante que haya otras mujeres Que lo hacen Que les ha ido muy bien Y que uno puede decir Si yo pudo Tú cómo vas a poder También este problema De que estas disciplinas requieren Postgrados Instancias postdoctorales Y esto alarga mucho El periodo de educación de las mujeres En México En México por fortuna tenemos tres cosas buenas Hay guarderías Bueno había Pero ahora se pueden pagar Hay empleadas domésticas Pero sobre todo hay familias Y muchas veces para las chicas que tienen hijos Pues está la mamá La tía La hermana La prima Que echan la mano a las niñas Cuando quieren tener bebés Porque los que quieren tener bebés son jóvenes No se pueden esperar a los 50 años Pero lo que hay que hacer en realidad Es cambiar el sistema educativo De tal suerte que las muchachas jóvenes Las chicas se puedan ausentar Algunos años de cualquier cosa De estudiar O de donde sea Tengan sus hijos Los cuiden con calma Con paciencia Con dedicación Y después retomen la escuela Y esto no existe en nuestro sistema educativo Porque está pensado para hombres Así es que es algo que hay que cambiar Las mujeres vivimos más que los hombres En promedio Entonces por qué no vamos a poder retrasar Nuestra educación O interrumpir durante un intervalo Para tener niños Pero ya es una lucha Que tienen que dar ustedes las jóvenes Y ahorita mi lucha es por la muerte digna O sea para que los viejitos No estemos sufriendo ahí en la vejez Sino que nos encran Y ya podamos descansar Y no está dando lata Sí Y es algo que nos toca Vamos a luchar por eso Pues o por lo que quieran O sea es una idea Sí, sí, sí Hay muchas cosas que hay que cambiar O sea la ciencia se ha hecho pensando en hombres Y por eso hay problemas de las mujeres Que la ciencia no ha atendido Por ejemplo ahora las mujeres tienen menos hijos Entonces tienen más menstruación Y más cólicos Y más quistes Y más miles de broncas Por tanta menstruación Entonces este es un problema Por ejemplo que no se ha atacado Porque los hombres piensan Que inventamos que nos duele Y que son las hormonas Y no sé qué Y pues sí son las hormonas Pero nos sentimos mal Y nos duele Y nos sentimos súper mal También las pruebas Por ejemplo para cáncer de mamá Pues son horribles Entonces claro que no nos queremos ir a hacer la pruebita Entonces si hubiera más mujeres dedicadas a la ciencia Ese tipo de problemas Que nos afectan a las mujeres Se resolverían Mira un lugar trivial Donde se ve que los hombres Han decidido por nosotros Son los baños públicos Tú vas a cualquier edificio público Y el espacio destinado a los baños de mujeres Y de hombres es igual Entonces siempre hay fila en los baños de mujeres Porque somos distintas Nos tardamos más por nuestra fisiología Necesitamos un lugar para la bolsa Para el bebé Para la mochila En fin Entonces se ve ahí Que a los hombres no se les ocurre Ni siquiera preguntarles a las mujeres O sea va a ser un aeropuerto O una terminal de autobuses Y es trágico Así es que sí Se necesitan más mujeres En puestos de tomadores De toma de decisiones Y muy en particular En todas estas disciplinas Ciencias, tecnología, innovación Computo, robótica, etcétera ¿Qué es lo que usted Nos daría de consejo A todos los jóvenes Que queremos estudiar Una carrera científica? Pues adelante Adelante Que lo hagan No duden Si se atoran Lo que hay que hacer Es ir al nivel anterior Para descubrir Dónde está nuestra laguna Y por fortuna En internet Ya está todo el conocimiento Si te cuesta trabajo En las matemáticas Pues lee los libros de secundaria Y ya finalmente Te van a parecer fáciles Y si todavía no te parecen fáciles Pues lee los de primaria Y en una semana Te los echas todos Y los de secundaria Y los de prepa Y ya vas a encontrar La lagunita que tenías Vas a entender todo trivialmente ya Y lo mismo con física O cualquier otra disciplina Es decir Ir al nivel anterior Para descubrir La laguna Y si no pedir ayuda Porque no te de miedo Decir no sé Necesito ayuda Eso es muy importante No arrastrar Lagunas Sino resolverlas Hasta inmediato ¿Hubo alguna materia Que a usted se le dificultara Al momento de estudiar física? Pues fíjate Que al principio No me gustaba la física Porque Yo quería hacer Y yo iba a hacer matemáticas Desde niña Siempre soñé con eso Pero mi hermana Me dijo Tú eres tontita Me acuerdo Estudiar física Entonces al principio No me gustaba Y me gustaba Algunas cosas Trabajo Pero ahora me fascina Es la súper herramienta Maravillosa Y cuando hay algo de física El nuevo Trato de leerlo En las revistas Que revisivo Y bueno Me emociono muchísimo Wow Entonces Pero siempre Fui estudiosa Siempre fui estudiosa O sea Estudiaba la clase Antes de la clase O sea En mi época Había libros Entonces Tú podías Estudiar la clase Lo oía la clase Y yo estudiaba Después de la clase Además de hacer la tarea Entonces Esto me ayudó mucho A siempre sacar Buenas calificaciones Sí Estudiar La clave es estudiar 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 Porque pues A fin de cuentas Resolver las dudas Muchas veces Es Un poco difícil Para Los jóvenes Tener como Tener como Una referencia Clara De Qué se puede hacer Después Al estudiar física Porque No es tan común Encontrar Como conocer Alguien físico Y preguntar Ay Qué hace usted En su trabajo Y así Entonces Alguien que le preguntara Qué puedo hacer Después Al estudiar física Qué es lo que Hacen los físicos Qué le respondería Pues mira La física Pretende entender Las leyes De la naturaleza Entonces Si estudias física Puedes hacer Un montón De cosas Puedes hacer Cosas Como la que yo hago Que es Tratar de entender El universo Los astros Etcétera Pero puedes Construir nuevos Materiales Puedes diseñar Computadoras Nuevas Puedes Ayudar A crear Mejores medicamentos En fin Todas las disciplinas Básicas Tienen que ver Con la física Entonces Es inacabable El campo De la investigación En física Y hay demanda De científicos En el mundo Así es que Si estudias física Pues puedes obtener Un muy buen trabajo En México O en el extranjero Bueno Para no hacer esto Muy largo Creo que esas serían Las preguntas De verdad Le agradezco muchísimo Por su tiempo Por su atención Gracias por contestar Mi correo Y ser tan amable Conmigo Es todo lo contrario Eres una chica Muy guapa Encantadora Tienes una sonrisa Lindísima Una mirada inteligente De que bueno Que te animaste A escribirme Porque sé que Mucha gente Piensa que uno Luego va a decir Que no Y que O que va a ser Una gente Muy sanosita Sí 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 Yo estoy muy honrada Que me hayas Escricado Me siento todavía Más agradecida Porque me enseñaste A usar esto Porque por ejemplo Con mi nieto No usamos esto Porque nunca logro Y vive en Estados Unidos Desde que me cuesta mucho trabajo Uso FaceTime La verdad Quiero volver a agradecerle A la doctora Julieta Por su atención Y tiempo Fue una persona Muy amable Y fue un honor Poder hablar Un rato con ella Así que Si les gustó este video No olviden compartirlo Y darle like Si son nuevos En este canal Suscríbanse Y activen la campanita De notificaciones Para que les avise Cuando subo un nuevo video Hasta la próxima Ardillacory Se despide Chau Chau